Y los policías que van a ver ahora tardarán un tiempo en recuperarse de esta sorpresa. Dan el alto a un coche sospechoso que les resulta familiar. El vehículo no tiene las placas reglamentarias y le dicen a su conductor que se baje. Y de un automóvil así solo puede bajar Batman. Bueno, tras el susto, las aclaraciones. El hombre que se esconde bajo el disfraz es un actor que va a participar en un actor solidario en un hospital infantil. Así que una vez aclarado le dejan que siga adelante con su heroica misión. Ha ocurrido en Maryland, en Estados Unidos, y han sido los propios agentes los que han colgado estas imágenes en la red.